Ese que cómo va, pues? Bien, bien. Choleito. Ese que, hey, mira. Vamos a meterle en el gimnasio, ¿qué? ¿Qué va esa barriguita? ¿Esa barriguita? Si quiere, no. Ah, pues él tiene que dar las patas mías, las paticas de lloría que tiene, todo flacucho en todo. Sí, hombre. Un flaquito. Sí, vamos a meterle para el bombeo. Vamos a darle, pues. Sí. ¿Usted qué hace? ¿Cardio o qué? Yo me hago el bobo. Vamos a darle a la pierna. A ver. Uno, dos, tres. 120 kilitos. Eso es papita para mí. Oigan, a ese, ¿este qué está haciendo? Ah, dándole duro, mijo. ¿Dándole duro a qué hombre? ¿Cómo así? Vea, papi. 120 kilitos. Hombre, si el peso es este. ¿Cómo? Dale de verdad, mijo. Ahí sí tiene que meterle. Vea, hágale, a ver, pues. Que necesita bastante. Pero no, ya. Espere, gracias que sí me da. De verdad. Le das una hernia, mijo. Más bien que sí, ahí quiere. No, no, no. Aquí yo le quito más bien. Tranquilo, siga con los 25 kilitos. Usted le metió muchos. No, 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 no. Déjame dar dos, pues. Déjame dar dos, pues. Yo me exijo un poquito. No le da para mal. Ay, mira. Esto sí es un sinvergüenza. Ey, ¿oíste? Es que lo que está haciendo ahí... Es descarado. Bajando, bajando el peso. ¿Cómo que descarado? Bajando, bajando los pies. ¿Cómo que los pies? Así me criticaste el peso. No, pero me va bien, ¿no? No, no. Venga, mal. Yo lo pongo a correr. No, pero... ¿Qué no te gustó esta? Están como malos los equipos de nosotros. Están jugando muy mal. Muy mal están jugando. Horrible. Ey, si es esta pista tan linda. Yo estaba viendo debajo el linder con esta pista. Bien bonita que está. ¿Vamos a dar una vueltica o qué? Ah, pero los del Nacional ya estamos cansados de darle vueltas, pero bueno. La misma vueltica que nosotros le dimos a ustedes. Vamos a bien a correr. Vamos a correr, pues. Dale de una vez. La pegué después de una vez. Dale pues. ¿Será que nos metemos a los ocho? Yo no soy yo la vez muy difícil. Los equipos no tienen... Tienen alma, hombre. Uy, no, no. No, para, para que me llevas. No, 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 no. Qué cansancio. ¿Cuántas vueltas llevo ya? No hemos dado ni una. ¿Ni una? No. No me digas eso que yo he sentido ya que llevo un montón. ¿Usted qué? Qué tapado. Qué arqueraso, hombre, ¿no? Qué arqueraso. Arqueraso, Armani. ¿Armani? Sí, oiga. Qué hace David González, hombre. David González. Mira, ¿cuándo has visto a David González con una taja esa, ve? ¡Qué! ¡Muchas! ¡Muchas, muchas! Ey, pero ¿qué? Eso sí parece pura voladora de Pesutti. Eso es pura voladora de Prono Velázquez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué tapado! ¡Qué arqueraso! ¡Qué arqueraso, par! ¡Sí! Veníamos a verlo allá más bien. A ver, cómo... Ese man sabe que tiene talento para los penaltis. ¿Penaltis? Sí, así como René, ¿no acuerda? ¿René? La final del 89. No, usted no vio abogado tapando en el medallo. ¿Abogado? ¿Abogado, qué? ¿Abogado? Sí. Eso sí era arquero, papá. Arquero, los quedados nacionales a la selección colombiana. Pues eso no me lo va a negar. Pero nosotros dimos el primero. ¿Primero? ¿Quién fue? El Caimán Sánchez, señor. Caimán Sánchez. El Caimán Sánchez. Manera del Rojo. Ah, ¿la historia lo dice? Sí. Buen dato ese. Eh, puro yogo, eh. No, no. Históricamente, nacionales, el quedado se mantuvo. David Ospina, ¿cuánto lleva ahí? ¿Cuánto? ¿10 años? Tapando más. Menos mal. Menos mal los nacionales. Se llama Armani, ¿por qué no? David González, ni el quinto arquero de la selección. Ah, ¿estás hablando del gran David González? El gran, ¿por qué? El gran. ¿Qué? ¿David González tiene lo que ningún arquero de ustedes tiene? Sí, ¿qué tiene? Una final, pues. Ah, siempre colombiana. No, vea, ¿sabe a quién le llamaba a la selección? ¿A quién? A Saldarriaga. Ah. ¿Se acuerda del Olímpico? Andrés Saldarriaga. Ah, pero el balón estaba mojado. Ah, sí, con el baldao y el tarrazo que le habían pegado a mamolina. No sé si me acuerdo. Ay, pero bueno. No, pero no aleguemos, por lo mío, usted sabe que el Nacional es el que manda la parada con los arqueros. Con la René. Pesutti. La final del 2011. Pesutti. Campeones. No. Nosotros tenemos al doba y ya, amigo. ¿Recuerda? El caballo. Qué arqueras. Tapaba mucho. Tapaba de lo lindo. De manera muy grande. Qué arqueras. Tapó demasiado. Sí, sí. ¿Sabes qué? Hoy no te voy a alegar de arqueros. Hemos tenido buenos arqueros ambos. Sí, hemos tenido buenos arqueros. Sí, hemos tenido buenos arqueros. Vamos a trotar más bien. Vamos a seguir trotando. Vale, para ver si va a dar esa barriga. Sí. Sube las piernitas, mi hijo. Le falta. Ay, se puede caer. Ay. Pero ¿qué? ¿A qué hora le vamos a dar? No, pero hasta las, ¿qué? ¿Cinco? ¿Cinco? No, no. No, no.